Bueno compañeros, pues había una sorpresa esta mañana y espérate que... que vinimos. ¡Quieta, quieta! Bueno, vamos a perdonarlo, sí, lo vamos a perdonar. Bueno compañeros, por lo que decía esta mañana, había una sorpresa. Se han visto muchísimos pájaros y hacía tiempo que no veía tantos pájaros. Yo creo que están en inmigración porque pasaban tremendamente altos. Y no hemos ido a los puestos de la tarde y han empezado a pasar. Claro, yo no estaba grabando. Y en el rato que llevamos, pues... Hemos apañado una buena percha, así sin esperarlo. Y nada, son ahora mismo las tres y cuarto o así. Ahora mismo realmente es la hora de que empiecen a pasar. Nos queda toda la tarde por delante. Este puesto, creo que no he estado yo nunca puesto. Pero no paraban de pasar por aquí. Ya os digo que este, precisamente, no es el que más me guste. Pero... Pero esta tarde la vamos a echar a probar suerte. A ver qué pasa. Así que nada, esperemos... La verdad es que yo ya... Me da igual no tirar ya más. Esta mañana he disfrutado como un enano. Esta tarde ya si tiramos tres, cuatro o cinco pajarillos más, damos el día por finalizado más que satisfecho. Así que vamos allá. Pica ahí. Venga, cobra. Venga, cobra. Venga, cobra. Muy bien las perras. Vamos gorditas, vamos al puesto, venga. Muy bien las perrillas. Aquí, aquí. Eso es, muy bien. Muy buena. Vamos a por el otro. Este es un ali rojillo, yo creo que el otro también. A ver si da más con él. A ver si da más con él. muy bien. Muy bien. Muy bien. Estaba haciendo la perra ahí. Cobra aquí, ven. vente toma que está aquí muy bien vamos al puesto gordita pues no está más después de todo yo quería este y lo daba por perdida pues pudiera ser que se haya ido el mejor pájaro de toda la tarde pues bueno están empezando a pasar los pájaros super altos acabo de matar a este que lo ha traído Dana si no acabo la batería dos veces y llevamos cuatro creo que he podido grabar solo dos y ahora parece que están empezando a entrar algunos pájaros pero como os digo por las nubes a ver si conseguimos grabar tres o cuatro lanzas la verdad es que la tarde prometía mucho y al final se ha quedado lo prometido muy bien vamos al puesto venga cogelo venga cogelo muy bien venga muy bien vamos muy bien ya 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 venga ya tito arriba arriba muy bien muy bien perrilla, muy bien quieta ahí está muy bien esa es la perrita esa es la perrita aquí, aquí quieta aquí muy bien mierda Dana Dana, ¿y el pájaro? ¿dónde está? ¿dónde está? cógelo venga hasta aquí venga al puesto venga, vamos muy bien muy bien muy bien muy bien bueno, vamos a acompañar aquí la perra en un momento Tito, ahí va Tito pues se se ha ido pinchado a esa altura alguno ya he matado así que Tito vamos a intentar cobrarlo si no ha ido medianamente bueno, hemos matado a otro venga venga, cobra ¿dónde está dando el viento? la perra venga, cobra cobra muy bien la perra venga, vamos 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 al puesto venga bueno ¿cómo se ha ido eso, niño? me cago creo que esto ya es cansancio tío voy, voy, voy voy, voy tranquila tranquila venga, cobra muy bien vamos vamos al puesto Dana arriba arriba bueno bien gorda ¡Venga aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos al puesto! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Se ha parado allí! ¡Venga! ¡Vamos al puesto! ¡Bueno pues! ¡No esperábamos ni mucho menos! ¡Al final! ¡Envendar la tarde! Yo creo que no hemos tomado mala decisión al final con el puesto A pesar de que había un momento que han pasado muchísimos pájaros pero muy altos He estado un poco fallón durante otro momento Dos o tres más yo creo que podrían haber caído Pero... Pero bueno Yo me doy por satisfecho Pegando tiros todavía Vamos a cerrar el día espectacular Nos hemos divertido, nos lo hemos pasado muy bien Y nosotros Y nosotros Damos por finalizado el día porque Estamos más que satisfechos Así que hasta la próxima ¿Tenemos hoy? Así que nada Fue ver el día Fue ver el día Gracias. 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 Gracias.